Puerto Rico está a punto de perder las posibilidades de realizar un estudio entre personas con riesgo de contraer VIH, SIDA. Hoy con nosotros en la entrevista del día, el doctor Jorge Santana para hablarnos sobre los esfuerzos que se están realizando. Un placer que esté con nosotros y bienvenido a Noticentro en torno a este estudio que comenzó hace un tiempo. ¿Cuál es el estatus en el día de hoy? Sí, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente tenemos un estudio que estamos realizando en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el AIDS Clinical Trials Group, el cual lleva cerca de unos 17 a 18 años en función. Y este estudio estamos realizando para prevenir la posibilidad de que las personas en comportamiento de altos riesgos se vayan a infectar con el virus de VIH. Entonces, ¿qué están buscando en esta etapa? Sabemos que identificaron un gran grupo en el sector masculino. Ahora están buscando de la población femenina, ¿cuáles son los rasgos que necesitan para completar el estudio? Sí, es correcto. Si miramos a las estrategias de educación y prevención por los últimos 30 años, hemos visto que desafortunadamente todavía, año tras año, en los últimos 5 o 6 años en Estados Unidos y Puerto Rico, sobre 56 mil personas se siguen infectando, no en pese a todas las estrategias que hemos logrado. Este estudio conlleva 400 participantes, todavía está activo matriculando pacientes, y tenemos necesidad de poder reclutar mujeres con comportamientos riesgosos para poder completar los 400 pacientes. Estamos buscando demostrar qué a nivel local y llevar cuál mensaje, porque si en 30 años que llevamos un mensaje de prevención, usted entiende que no ha funcionado, ¿cómo esto puede cambiar eso? La estrategia de prevención que estamos tratando de implementar se llama profilaxis preexposición. Son personas que no están infectadas, pero que por su comportamiento de alto riesgo pudiesen estar a un riesgo continuo, lo cual estamos ofreciendo medicamentos que ya fueron aprobados hace cerca de un año por el Food and Drug Administration, de nombre trubada, y estamos tratando de comparar y ver qué otras opciones tenemos de tratamiento una vez al día que sean cómodas, accesibles al paciente, a la persona, y que represente un cambio en el patrón de riesgo que esa persona pudiese estar conllevando día a día. ¿Podríamos llegar algún día, doctor, a controlar esta epidemia de VIH, Sida? Yo quiero ser optimista y pensar que sí. Aunque no tenemos una vacuna, desafortunadamente, el problema de VIH, Sida, a nivel mundial, es que todavía la prevalencia, la cantidad de personas en la comunidad que están infectadas y el número de personas nuevas que se siguen diariamente añadiendo, hacen bien difícil el que podamos finalmente controlar la epidemia. Y esto, esta estrategia de prevención pre-exposición, es una de las estrategias que estamos combinando con educación y prevención sexual, con el uso de condones, con el uso de microvisidas, con modificación de comportamiento, entre otros. ¿Qué deben hacer aquellas personas que estén interesadas en unirse al esfuerzo de participar en este estudio? ¿Qué tendría eso como resultado, llevar ese mensaje? Sí, esta participación es completamente gratis. Se pueden comunicar con nosotros al recinto de Ciencias Médicas Proyecto ACTU al 767-9192 o 767-9193 y gentilmente los vamos a orientar y si cualifica para el estudio, con mucho gusto. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros y ojalá tengamos resultados pronto de ese estudio. Muchas gracias por la invitación. Igualmente.